En panfleto compartido vía WhatsApp a varios periodistas de la ciudad en donde se nombra como hecho propio a las autodefensas gaitanistas de Colombia, se conoce la amenaza de muerte a líderes de la región reconocidos desde sus labores políticas y sociales. Nombres como Edwin Palma, Fabián Díaz, Ludín Gómez, Ferley Jaimes, Camilo Torres, Edson Rueda, entre otros, se mencionan en dicho escrito. En total son 27 los líderes sociales y políticos amenazados, a quienes según el escrito se les da 48 horas para abandonar la ciudad junto a sus familiares.